Hola soy PelosDistes y bueno por aquí vamos a seguir el capítulo 4 Búsqueda del hermano de Darlimer, vamos a buscarlo por aquí Por ahí había dos, vamos a sacar el cuchillote Vamos a ir de aquí, no quiero problemas, no quiero que me bajen vida Busca un nuevo vehículo, busquen las llaves Vamos a usar la pinche Adiós dos, sin cabeza Uy yo le había dado, no le di Aquí hay gente, vamos a tener su oferta 5x2 Ay carajo, no le di Vamos a chingarnos estos de una vez Vamos a recargar, acá había dos, no me engañen a mí ya Muy bien, nos queda un tiro Nos queda sin tiro Muy bien, nos pegaron Vamos a correr, vamos a correr Sin cabeza no pasas Uy carajo, 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 carajo Adiós, sin cabeza No sé quién Pero es muy buena idea Aquí hay dos supervivientes Uy ya ves por aquí Mostaza Cerrado No hay nada de nada Cajero, no cajero, no cajero Aquí sacar dinero No, no se puede ¿Y por qué no se puede entrar? Porque aquí se abre zombies Se da que a huevo por esta puerta ¿Me abren por favor? Uy es el baño Nada 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 Ábreme, maldita sea No se puede No se puede Ábreme, maldita sea Ábreme Ahí está, ahí está Muy bien, ¿qué te puedo ayudar? Un disparo Un disparo No está mordito, muy bien Muy bien Son supervivientes Medicinas, tienen de todo Muy bien, yo quiero que me den algo Nos acorralaron Los mataron Muy bien, ¿y qué me vas a dar? ¿Dinero? ¿Ya por qué quiero dinero? Bueno, suministros Muy bien Me lo pensaré Y a ver si te ayudo Ve al cine Y encuentras las amigas Muy bien, aquí no quiero volver Uy Querido amigo Debes morir Y ahí hay un montón de zombies Uy, abrieron la puerta Uy, abrieron la puerta, huevo Sí, de suicidas De suicidas Vamos a pasar por aquí Ojalá y no pasen por aquí Porque si no No va a cargar muy feo La chingada Uy, sí se paró Dios, querida amiga Compañera Muerte Muerte Sí Creo que no pasa nada de ahí Es bueno Muy bien De vida energética Un calculador Hay que llevármela Sin cabeza Mortillo Yo no quiero un mortillo Vamos a ir de aquí Muy bien Muy bien No, no te voy a disparar Tiene que cerrar Vamos a ver Registrar por aquí ¿Qué hay? Vamos a encontrar con algo Yo sabía que estabas vivo Maldita sea No me engañas Tú también ¿Quieres pelea? Bueno Busca tu cabeza primero Muy bien Se puede abrir Se puede ir de aquí Vamos a ir por Mía primero Vamos a ayudarla Vamos a ver Aquí no se puede abrir Vamos a ir por arriba Huevo Sí, por arriba Este es un cine Sí, hay un cine Por aquí Son Cintas Yo soy el hermano Bueno, pues No sé si Summer Scott te ha enviado Muy bien Me ha enviado Está en el restaurante Trincada Veo todo el equipo Estoy atrapada Vamos allá Sí, tengo mis sospechas Puede ser el Sí Agresivo Borracho Pendejo Pues No pendejo Pues Pero Digamos que es algo Tontillo Muy bien Entonces tenemos que ayudarte Bajamos por aquí Y matamos Los que hay abajo No hay ningún problema Voy a suicidarme Ya Si tú Tú Pazíficamente Ahí Como Vuelve Pendeja Quiero un machetito Uy Carajo Si hay poquitos Aquí Muy bien Llegan de uno por uno Y será muy Adiós 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 Mata uno Y se levanta otro Muy bien Ok Este güey No se le Puta Madre Adiós Lady Me divorcio Ay Corajo Vete Dios Vamos a tomar Ahí hay algo Se puede empujar Muy bien Vamos a registrar Por aquí Pueden estar las llaves Comida Muy bien Municiones De escopeta Se puede empujar ahí Vamos a interactuar Con el mapa Empújale 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 Muy bien Vamos a abrir Sospecho que aquí Muy bien Está hasta el otro lado La entrada del cine Vamos a arriesgar mucho Y estoy esperando a alguien Uy Por aquí Yo no quiero ir Feliz lady Uy 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 Espera Espera Biche Espera Uy Carajo Le di la espalda A este güey Me he tomado Negro Como quieres Vilar Yo no soy Negro Adiós Yo no sé Por qué le dan La En vez de darle De una vez En el cuello Le dan la cabeza Uno y otro En el cuello Cabezas Y más Cabezas Hay que robarnos El cable de cobre Seguimos hacia arriba Ay Mer Vamos a buscar a Mer Este cabrón se va a levantar El sangre No se puede levantar Comida Aquí se puede abrir Si El rey de los monstruos De los monstruos De los monstruos Uy ¿Por qué llevas por la espalda Querida? Adiós Es un rasguño En el cuello Vamos a checar En la otra parte Creo que va a haber algo Ponerle su copeta Se podrán vender Estas nomás Y quiten algo mejor Así que tendrán algo mejor Tienes que tener algo mejor Creo que mi cuchillote es más confiable Adiós Adiós Condiciones de pistola De pistola Se ha cerrado O sea, sigilosamente Sí, te caigo Muy bien aquí debe haber algo Porque Porque no hay nada Vamos a irnos Las escaleras, vamos a regir Antes de que se levante Adiós Aquí abajo de las escaleras Ya terminó de registrar todo esto Menos aquí Su hábitat natural, muy bien Que es un hijo de puta Y se escapó Y aquí era su hábitat Qué limosna, querido amigo No te doy nada Vamos a irnos de aquí Vamos a subir Sospecho que hoy se van a levantar uno que otro Aquí Yo lo sabía Otro, querido amigo Ya no me asustan Cerrado Vamos a ir hasta arriba Vamos a ir a la azotea Lo que yo haría En este caso Que se levanta Que se levanta Que se levanta No Vamos a irnos Soy tu hermano Pendejo Ni reconocer la voz De estar drogado Este güey Tú no Pero solo vuelve loco a las personas Está todo rojo, todo rostizado Todo con las alarmas Son soldados, solo son Repiñadores que intentan Repiñadores son Locos, ¿no? El bar de Jake Vamos a tomar Vamos gorila Supongo que tengo que cagar tu bol Cargar tu gordo culo ¿Qué quieres una silla, cabrón? Vámonos Mira, está unido al grupo Maldita sea No encontramos otro coche Vamos a dejar a alguien Refiere a escopetas Es impaciente Enfermera de vuelo Uy, Glen, creo que te vamos a tener que cambiar Te vamos a tener que cambiar Te vamos a tener que cambiar, Glen Por carreteras Por carreteras Muy bien, y al parecer ahora no morimos Vamos a dejar hasta aquí el capítulo 4 o 5 No me acuerdo Creo que 4 Y vamos a dejarlo hasta aquí Ya encontramos al Al poniente de Darley Muy bien Tan rápido ya encontramos Este paso lo necesitaremos 38 constructibles para llegar al destino Uy, carajo Bueno, antes de eso Vamos a buscar gasolina Antes de que se acabe Vámonos ahí, sí Rápido vamos a conseguir gasolina Esto no es parte de la historia Así que rápido vamos a hacer esto 38 de gasolina ¿Dónde vamos a sacar gasolina? Busca combustible por la zona Adiós, lady Adiós, lady Adiós, lady Aquí hay un combustible Vamos a darle por la espalda a este güey Uy, carajo Adiós Están abriendo las puertas Adiós Bueno, aquí hay varios Uno por uno es más fácil La vida Sin cerrarles, carnal Uy, querido amigo Adiós Uy Adiós Por la espalda Vamos a buscar gasolina Aquí veo una Ya la agarramos Uy, hay un putero Hay que ser impaciente Cuando te agarran así Hay que asegurar el tiro Yo vi más Yo vi más Yo vi más Vamos a darle a este güey Aquí debería haber Por lo menos Tantita comida, carajo Vamos a abrir Se llegaron Todo, 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 todo Se puede romper Eso es bueno Carajo ¿Cuánto te tengo que dar? Mucha puntería de burro que tengo Se podrá abrir Hay gasolina, por lo menos No hay gasolina ¿Cuánto tenemos? A ver 26 Se ocupamos 38 Este güey Está belleza, carajo Vamos a abrir Mira, aquí hay algo Misiones Uy, aquí hay bebida Adiós, lady Golpeando algo Estos cabrones Y... ¿Qué es eso? Se encontramos con un problema De tres De dos De otro más Y adiós ¿Qué están golpeando? ¿Qué están golpeando eso? Bien, nos vamos No hay gasolina aquí Hay zombies No hay gasolina No va a haber gasolina Pero no hay nada A ver, si yo golpeo con un zombie No se puede abrir Allá de fondo No hay gasolina No me interesa Ya que Matar más zombies No me interesa Si por gasolina He encontrado Lo suficiente combustible Ya me voy Vamos a saltar a este Adiós Vamos a saltar a este Vamos a saltar a este Me despido, vamos a dejar hasta aquí Y bueno, espero les haya gustado Y me voy, me voy, me voy, me voy Adiós